Para nadie es un secreto que junto a la pandemia vino de la mano la reinvención de muchos rubros como el nuestro. Ante este enorme desafío, nos dimos las manos entre colegas para levantarnos de manera colectiva, con el fin de activar nuestros negocios y sobrevivir a la indiferencia. Es así como el 14 de diciembre de 2020 nace la Asociación Gremial de Peluqueros Estilistas y Ramas Afines de Valdivia, que nos reconoce, identifica y busca proteger las actividades y o rubros de la estética y belleza a nivel local, además de fortalecer los intereses de todos nuestros socios, compuesto en su mayoría por mujeres. Mano a mano y codo a codo conformamos un trabajo representativo, donde prima la confianza, la transparencia, el pluralismo y la participación, pero por sobre todo unimos nuestras manos y corazones para dar a conocer y reconocer nuestro aporte en el eslabón de la economía en la perla del sur. De nuestras manos nace nuestro oficio. Somos los peluqueros y estilistas de Valdivia.